entrega del fondo de apoyo a migrantes. A continuación nos permito presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Le damos la bienvenida al licenciado Arián Gabriel Hernández, director general de atención a migrantes del Estado de Brasil. Asimismo le damos la bienvenida al ingeniero José Alberto Velázquez Pajardo, jefe del departamento de enlace y proyectos en materia migratoria. Le damos la bienvenida al ciudadano Ricardo Arturo Cerra Barajas, presidente municipal constitucional de Ádamos de Papá. Asimismo le damos la bienvenida al profesor Gerardo Cruz Sánchez, secretario del honorable ayuntamiento. Nos acompaña el licenciado Juan Carlos Hernández Cerecedo, director de gobernación del municipio de Ádamos de Papá. En este momento escucharemos un testimonio a cargo del ciudadano Silvestre Antonio Vargas.